Bienvenidos a The Mortuary Assistant Yo sigo diciendo, yo sigo diciendo que es la chica, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Quién es? Este también ha hecho cosas, ¿eh? Tenemos al demonio, pero no sabemos, sabemos quién es el demonio, pero... ¿Qué? ¡Pres putas! Hostia, este está... Están pasando muchas cosas con este también, ¿eh? Cagao, sí, 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 cagao, todo lo que vosotros queráis. Así tenéis wows a jugar a estas dos y media de la noche. Sí, sí, sí. Que os haga la polla. No sé quién es. Decidme, chicos, ¿quién pensáis qué es? Yo creo que es la tía, ¿eh? Yo creo que es la tía, ¿eh? Espera. ¿No se puede saber más de dos demonios? Aquí. Yo creo que es la tía, ¿eh? Pero falta que se levante los cadáveres. ¿Cómo se nota que no es estado, eh? Ah, vale. La apariencia de las nuevas marcas en el cuerpo. Se repiten los movimientos. Ah, vale. Vale. Tienen que salir marcas. Tienen que salir marcas, chicos. Tienen que salir marcas en los demonios. Y sabemos quién es. Deberían de salir como marcas. ¿Este tiene alguna marca nueva o algo? No parece, ¿verdad? Este no es. Este descartado. ¡Hola, Marco! Bienvenido. Muchísimas gracias por ese follow crack. Bienvenidísimo, campeón. Marcofeto 23 guión bajo 29 te acaba de seguir. Este no. ¿Esta? Estoy ya en la locura ya, Max. A ver. ¿Será esta? ¿No ha salido alguna marca o algo? Esta ya tenía la marca en el pecho, ¿eh? Esta ya tenía la marca en el pecho, ¿eh? Es la tía. Es la tía, es la tía. Es esta, es esta, es esta, es esta, es esta. Es esta. Es esa. Es ella, es ella, es ella. Es ella, ¿eh? Es ella, es ella. Es ella, ¿eh? Eres tú, vieja. Eres tú, vieja, ¿eh? Vieja, al coño eres tú, ¿eh? Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Cien por cien eres tú. Logro desbloqueado. Speed run, tú. Hemos desbloqueado el logro de speed run. Hemos desbloqueado el logro de speed run, ¿eh? Yo creo que era ella. Yo creo que sí era ella, ¿eh? Sí, se me apaga ya, te lo juro que no vuelvo a jugar a este juego de mierda. ¿Está que hace durmiendo aquí? Supongo que un primer nombre de bases es un orden. ¿Lo hiciste? ¿Está terminado? Para ahora. No es realmente terminado. Te has llegado un largo camino. Es mucho que aprender. Creo que lo hemos hecho bien, ¿eh? Estoy muy feliz de que estoy aquí. Sé que es desorientado. Te vas acostumbrado. Debes ir a casa y tener un desastre. Cada noche puede ser diferente. Creo que estoy bien. ¿Estás seguro? Te parece que estás fuera de eso. No lo sé, es que no sé cuándo está bien y cuándo no. ¡No! ¡Fercega 18, te acaba de seguir! ¡No! ¡Oh, no! ¡Nos hemos equivocado! ¡No! ¡Nos hemos equivocado! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡Fercega! ¡Muchísimas gracias por ese follow! ¡No era! ¡No era! ¡No! Era el último. ¡No! ¡No! Tenía todas las papeletas. No tenía mucha pinta El último tío Al menos puedo mantener Bueno, vamos para allá A ver, ¿dónde estáis? Aquí no tiene nombre, aquí Abel Meza Abel Vale, este ya Este no tiene ninguna marca Nada rara, ¿no? Bueno, al menos que se vea O sea, de arañazos y eso Vale, no tiene nada aquí Tiene arañazos aquí Vale Este, es que hay que acordarse De que no se hagan más marcas El primero tiene un arañazo en el pie ¡Ey! ¡Ey! Tiene una arañazo en el pie Y en la pierna Abel Cabeza Aquí Vamos bien Vamos bien Haz la prueba de la ceniza La prueba de la ceniza ¿Qué prueba es esa? Antes de embalsamarnos ¿O cómo va eso? ¿Cómo, cómo? Quema un cuerpo directamente ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! La concha de tu prima Está colgada y ahorcada Y tu mamá es una llama ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pelotuda? ¿Qué quieres? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quiere algo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te lleve el cuerpo o qué? Está el cuerpo ahí, bolsa Y agarra la ceniza De los muertos Y tiran en el estómago De los muertos Y prende el fuego ¿Y cómo le prende el fuego? ¿Qué quiere esta tía? ¿Pero qué quieres? No tengo nada No te voy a dar limosna ¡No tengo! Ah, tiene algo en la cabeza No me has asustado ¡Quita! Bueno, a lo mejor Un poco quizás sí Bueno, pronto empezamos Con las mierdas Ya tiene que haber una seguro ¡Uy! Que me cago en tu puta madre Vale Hay una pista aquí Vale El 3 raro para abajo El 3 girado Tenemos uno ya, eh El 3 girado El 3 girado, eh Lo tenemos Con cirillos Que no me acuerdo ¿Dónde están? A ver Vale Esto lo tenemos Vale Cogemos las cosas Vale Adelante La nieta no es Siempre me equivoco Que, 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 que Que ¿Qué, que me estoy mirando? Ah, los forceps I already have I already have One of those Voy a llamarlo ¿Qué? Estoy perdiendo algo. ¿Qué quieres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¿Qué? ¿What the fuck? Eso digo yo. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Estás guapa? Cagado de miedo. Vale, cogemos esto, lo quitamos, perfecto, lo cerramos, perfecto. Vale, ahora hay que coger la bolsa esta. Esta puta bolsa, aquí. Esta bolsa. Cogemos esto. Cogemos el líquido. Vale. Y ahora, hay que abrir esto. Venga. Venga. ¿Me ha jugado este juego? Pasamos de una secta con una cabra, con una oveja, a embalsamar puertos. Ahí vamos. De locos. Vale. ¿Qué hay que hacer ahora? Vale, tenemos que ir a la habitación. Ah, es que es una locura este juego. Es una locura este juego. Es una locura este juego, exactamente lo digo. Pero una locura... locurosa. Esto es una locura. Pero muy grande, además. Es que, además, el otro día tuve una mala experiencia por las noches jugándolo y... A quien se lo diga, no se lo creo. Este no tiene pinta, la verdad. A ver. Este no tiene mucha pinta. Porque justo estaba acabando el directo. Y incineré a uno. Y me fue la luz de casa. A ver, mi amigo Spencer. Hola señor. Nada por aquí, nada por allí. Vale, veámosle. No tiene nada ahí. Aquí sí. Nada, aquí nada. Flotamos. No tiene nada por aquí. Vale. Vamos por aquí. Y una polla. Podéis dejar de entrar sin avisar. Por favor. No hay que saltar a este lado, ¿no? No hay que saltar a este lado. Vale. Vamos a poner aquí a mi primo. El número dos. Dos. Nombre. Spencer. Edad. En la cabeza tiene esto. Left shoulder. Tienes esto. Right arm. Tienes esto. Y ya. No tiene este mucho, ¿eh? Este no parece que tenga mucho. No parece. No tiene pinta, ¿eh? Vale. No tiene pinta. No tiene pinta. No tiene. Bueno. No tiene pinta.